El boss Cuando la vi Dije esa baby tiene que ser para mí Va a ser mía sí o sí Y si no yo la voy a robar Si la veo por ahí Mami si te veo te prendo Te robo en la 07 yo ando tendo La diablita ocupa un demonio como Kendo Un Real G como Ñango No le gustan tibios y mami yo ando bien tendo Y te prendo Te robo en la 07 yo ando tendo La diablo ocupa un demonio como Kendo Un Real G como Ñango No le gustan tibios y mami yo ando bien tendo A mí porque tan sola Me la perreé y yo ni le dije hola Ella se llama Paola no mueve la cola Quiere bicho como Tokisha Una biche y yo quiero esa popola Llego a la disco y todos saben que entré No hay nadie de mi pre pero hay dos o tres Que me copean pero le dan dos tres Mi hijo baje los pies aquí sabe que Rex Bien fresh siempre la COVID bien fresh Ustedes saben que el nene siempre anda a la línea No se siente un culo porque aquí me lo hacen niña Aquí me lo hacen niña A mí si te veo te prendo Te robo en la 07 yo ando tendo La diablita ocupa un demonio como Kendo Un Real G como Ñango No le gustan tibios y mami yo ando bien tendo Ma yo te prendo Si te veo te prendo Te robo en la 07 yo ando tendo La diablita ocupa un demonio como Kendo Un Real G como Ñango No le gustan tibios y mami yo ando bien tendo Ma yo te prendo Si seguro que la prendo en la música seguro que la prendo Me enseñaron que es por todo de donde vengo Llego toma todo dale ma vamonos riendo Y súbete a la 07 que se te vea ese cachete Como yo nadie le mete aquí hacemos billete Pa que se orienten vayan y cuenten Ya saben que aquí se bufa 24 siempre Cuando la vi dije esa baby tiene que ser para mi Va a ser mía si o si Y si no yo la voy a robar si la veo si la veo por ahí Cuando la vi dije esa baby tiene que ser para mi Va a ser mía si o si Y si no yo la voy a robar si la veo por ahí Mami si te veo te prendo Te robo en la 07 yo ando tendo La diablita ocupa un demonio como Kendo Un Real G como Ñango No le gustan tibios y mami yo ando bien tendo Y te prendo Te robo en la 07 yo ando tendo La diablo ocupa un demonio como Kendo Un Real G como Ñango No le gustan tibios y mami yo ando bien tendo Y ya sabes que yo ando tendo Ya el bobo de to Oye tu restoñerito favorito Si mamá si mamá ah Oye DJ Dogwell el sandunguero El sandunguero El sandunguero Oye dimelo DJ Kire Dímelo DJ Candela 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 Music México Nesa Dímelo DJ Dímelo DJ Dímelo DJ Dímelo DJ Dímelo DJ Dímelo DJ Dímelo DJ